¡Hola! Bienvenidas y bienvenidos a Aprendo en Casa, chicas y chicos. Mi nombre es Yanira y en este programa trabajaremos el área de Ciencia y Tecnología para estudiantes de segundo de secundaria. Pero si alguien quiere acompañarte, pueden sumarse. Y de hecho, pueden sumarse desde ahora mismo. Y aprovechar que antes de empezar con el programa de hoy, vamos a movernos un poquito para preparar nuestras mentes. Vamos con Activarte. ¡Adelante Miguel Ángel! ¡Gracias, Yanira! ¡Hola, chicas y chicos de segundo de secundaria! Soy Miguel Ángel y hoy vamos a mover cosas desde nuestra coordinación e imaginación. Antes de comenzar, debemos calentar nuestro cuerpo. Y empezamos por la cabeza. ¡Va! Cabeza. Uno, dos, tres. Tres, cuatro. Arriba, abajo. Arriba, abajo. Muy bien. Círculo. Y cambiamos de lado. Eso es. Ahora pasamos a hombros. Uno, 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 uno. Un poco más rápido. Pa, 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 pa. Brazos. Círculo. Bien. Y ahora hacia atrás. Eso es. Bajamos. Piernas. Corremos. Un poco más rápido. Activamos el cuerpo. Soltamos. Y cuatro últimos saltos. Y uno, dos, tres, cuatro. ¡Perfecto! Estamos listos para comenzar. Esta rutina es de coordinación de brazos. Primero. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete. ¿Estamos claros? Una más. ¡Va! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete. Bien. Lo hacemos un poco más rápido. Y uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete. ¿Qué tal? ¿Sencillo? Ahora lo vamos a probar con el otro brazo. Y uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete. Correcto. Una más. Un poquito más rápido. Va. Va. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete. Bien. El reto siguiente es hacer los dos brazos juntos. Cinco, seis, siete. Va. Y uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Cambiamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete. Más rápido. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete. Y uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete. Muy bien. Lo vamos a intentar un poco más rápido. Que cada vez sea mucho más sencillo para nosotros. Bien. Tres, dos, uno. Va. Y uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Y cambio. Uno, dos, tres, cuatro. Vamos y uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Y uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Eso es. Muy bien. Recuerda que la creatividad es la inteligencia divirtiéndose. Hasta pronto. Gracias, Miguel Ángel. Muy bien, chicas y chicos. Ahora que justamente nos hemos relajado, activado y concentrado con esta actividad, podemos hablar del tema de hoy. ¿Se han dado cuenta de que desde que nos despertamos ya estamos realizando actividades? Nos levantamos de nuestras camas, nos lavamos la cara, nos cepillamos los dientes, nos vestimos para ir a desayunar y luego empezamos con las actividades del día a día, como estudiar o ayudar en casa. También como hacemos en Activarte, podemos hacer ejercicios para estar dispuestos y tener oxigenación en todos los tejidos del cuerpo. Eso me hizo pensar en algo bastante importante. ¿Cómo es que conseguimos la energía para todas las actividades del día a día? La respuesta lógica sería alimentarse, pero no de cualquier manera. Nuestra alimentación debe ser rica y nutritiva. Quizá han escuchado a sus mamás o papás preguntarse, ¿qué alimentos voy a darle a mis hijos para que estén sanos y fuertes? Para explicar y resolver dudas como esta, vamos a darle la bienvenida a la profesora Giovanna Valdivia, que nos acompañará el día de hoy. Pero antes, no olviden de lavarse las manos, tener lápiz y papel a su alcance y tener también un espacio ordenado donde puedan trabajar. Profesora, ¿cómo estás? Hola, chicas y chicos. Qué gusto verlos. Estoy bastante bien, Yanira. Gracias por preguntar. La sesión de hoy va a ser muy interesante. Justamente estábamos conversando de que para iniciar nuestros días necesitamos energía y para eso debemos consumir alimentos nutritivos y respirar aire puro. Pero, ¿cómo saber si lo que consumimos actualmente beneficia a nuestro organismo? ¿Qué alimentos necesitamos? Muy bien, Yanira. Sí, los alimentos son el combustible que los seres vivos necesitamos para funcionar correctamente. Es sobre la base de ellos que generamos energía para nuestras actividades. Y a ese acto de acceder a los recursos alimenticios que nos sirven para funcionar le llamamos nutrición. Sí, profesora. Por eso, el propósito de nuestro programa de hoy es explicar la relación entre los procesos de nutrición en seres vivos y valorar la importancia de los nutrientes para una alimentación saludable consumiendo productos locales. Exactamente, Yanira. El reto en este programa será contribuir en nuestras familias, explicando la importancia de alimentarnos para lograr el buen funcionamiento de nuestro cuerpo. Y cumpliremos este reto realizando un organizador gráfico que explique la importancia de la relación de los sistemas en el proceso de nutrición para lograr un buen funcionamiento de nuestro cuerpo. De acuerdo, profesora. ¿Y cómo sabremos que hemos cumplido con el aprendizaje del día de hoy? Qué bueno que lo preguntas, Yanira. Tenemos tres criterios de evaluación principales el día de hoy. Identificar los procesos de nutrición en los seres humanos y la estructura de los sistemas involucrados en este proceso. Explicar la transformación de alimentos en nutrientes y los procesos involucrados. Y finalmente, pero no menos importante, valorar la importancia de los procesos de la nutrición que hacen posible la preservación de la vida. Muy bien, profesora. Estoy segura de que lo que veremos hoy será muy interesante. ¿Cómo empezamos? Bueno, Yanira. Primero deberíamos reconocer que la nutrición es el conjunto de procesos que realiza el organismo para incorporar materia y energía. Nosotros, a diferencia de las plantas, no elaboramos nuestros propios alimentos. ¡Claro! Los humanos no hacemos fotosíntesis. Nos nutrimos de otras maneras. En efecto, nosotros necesitamos consumir variedades de alimentos para conseguir los nutrientes que requerimos para mantener saludables nuestros cuerpos. Y el día de hoy veremos cómo es que se lleva a cabo el proceso de nutrición. Para esto vamos a revisar los cuatro sistemas involucrados en esta función del cuerpo. El sistema digestivo, el respiratorio, el circulatorio y el sistema excretor. Todos trabajan en conjunto para transformar sustancias complejas, como nuestros alimentos, en sustancias más simples que las células y tejidos en nuestro cuerpo puedan asimilar. Lo que acaba de decir me ha dejado más preguntas que respuestas, profesora. No te preocupes, Yanira. Si tienes alguna duda, siempre puedes acudir a tus maestras y maestros. Recuerda que ellos están siempre listos para orientarte cuando lo necesites. ¿Qué necesitas saber? Bueno, en primer lugar, ¿qué es un nutriente? Un nutriente es una sustancia que se encuentra dentro de los alimentos y que el cuerpo necesita para realizar diferentes funciones vitales para mantener una buena salud. Existen cinco tipos de nutrientes llamados proteínas o prótidos. Grasas o lípidos, carbohidratos o glúcidos, vitaminas y minerales. Estos nutrientes aportan energía para mantenernos saludables. Como la gasolina de un vehículo. Es decir, obtengo un nutriente de la comida. Lo uso para realizar mis funciones vitales y... ¿desaparece? O quedan residuos que no uso. Y... ¿cómo eliminar esas sustancias después de utilizarlas en la nutrición? Buen razonamiento. Los desechos son eliminados gracias a nuestro sistema excretor, Yanira. Profesora, siempre he tenido esta duda. ¿La respiración es un proceso de la nutrición de las personas? Sí. Tanto la respiración como la alimentación son procesos bastante entrelazados. El aparato respiratorio obtiene oxígeno del aire para oxidar nutrientes obtenidos por la comida en el aparato digestivo. Y de ese proceso de oxidación es que resulta la energía que necesitamos para vivir. Bien. ¿Y el sistema circulatorio? ¿Qué relación tiene con el respiratorio? Estos dos sistemas trabajan juntos para aportar oxígeno al cuerpo y para eliminar el dióxido de carbono, Yanira. Sin el sistema circulatorio no tendríamos cómo oxigenar cada parte, cada célula, cada rincón del cuerpo. Ya empiezo a entender mejor la importancia de estos sistemas, profesora. ¡Qué bueno oír eso! En el resto del programa vamos a profundizar en todo lo que hemos hablado hasta ahora. Empecemos con el proceso de nutrición en sí. Voy entendiendo, profesora. Entonces, en la nutrición intervienen varios procesos distintos. La nutrición es una cadena de procesos que realizan los organismos vivos para incorporar energía y materia. Lo hacen a partir de la asimilación de los nutrientes presentes en los alimentos o en el medio, con el fin de cumplir diversas funciones vitales que les dejan crecer, desarrollarse o regenerarse, entre otros procesos. Eso significa que, gracias a la nutrición, nuestro cuerpo desarrolla correctamente todos los procesos fisiológicos y mantiene una salud adecuada. Usualmente se confunde la alimentación con la nutrición, cuando en realidad la alimentación es solamente una primera etapa. En este caso, ¿cómo es el proceso de nutrición completo, profesora? Excelente pregunta, Yanira. Los procesos de la nutrición son cuatro. El digestivo, que procesa el alimento con el sistema digestivo. El intercambio de gases con el medio externo, que se realiza con el sistema respiratorio. El proceso de transporte, que reparte sustancias por todo el cuerpo, gracias a nuestro sistema circulatorio. Y finalmente, la excreción, que consiste en la eliminación de sustancias tóxicas que nuestro organismo produce como residuo de todos los procesos previos y que debemos desechar. Esto último ocurre en nuestro sistema excretor. ¿Y todo esto ocurre simultáneamente? Así es, Yanira. Vaya. ¿Y cómo es la transformación de los nutrientes? Lo que ocurre es que los alimentos que consumimos se convierten en pequeñas moléculas que son llevadas por el sistema circulatorio hacia todas las células para ser absorbidas. La digestión en sí consiste en cuatro procesos distintos. En primer lugar, la ingestión consiste en la incorporación del alimento en el aparato digestivo. Se realiza en la boca y comprende los procesos de masticación, incelibación y deglución del alimento. En segundo lugar, la digestión es la degradación química del alimento realizada por las enzimas digestivas. De tal forma que las moléculas complejas se descomponen en sus unidades básicas con la participación del estómago, el intestino delgado, glándulas anexas como el páncreas, vesícula e hígado. En tercer lugar, la absorción es el paso de los nutrientes a la sangre a través de los tejidos que tenemos en el intestino delgado. Y finalmente tenemos a la expulsión, que consiste en la eliminación de sustancias que no son digeridas o no son necesarias para el cuerpo. Ahora podemos empezar a ver cada uno de estos pasos por separado para comprenderlos mejor. Pero antes de empezar con esto, profesora, tenemos que ir a una pausa. Chicas y chicos, pueden usar este tiempo para reflexionar sobre lo que hemos aprendido hasta ahora o para ir a comer una manzana y transformarla en energía. ¡Ya volvemos! ¡Gracias! 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 del metabolismo de las células a los órganos encargados de la excreción. También transporta las hormonas, otras sustancias que crean nuestro cuerpo, que son muy importantes para que nuestro organismo funcione correctamente. El sistema circulatorio también regula la temperatura del cuerpo. La sangre se mueve por todo el organismo dentro de los vasos sanguíneos. En la sangre se transporta gases, nutrientes y productos de desecho. Esto permite que las células y nuestros órganos funcionen correctamente. Los órganos que forman parte del sistema circulatorio son el corazón y los vasos sanguíneos, que pueden ser arterias, venas o vasos capilares. ¡Qué emocionante aprender así sobre nuestros cuerpos! Entonces, funcionamos prácticamente como una fábrica en la que nuestros sistemas transforman los alimentos en nutrientes que nos otorgan la energía para estar bien de salud. Precisamente, Yanira, el día de hoy tenemos un invitado que nos podrá ayudar aún más a comprender este tema. Hablemos con el Dr. Porras. ¿En serio? ¡Estupendo! Hablemos con él, chicas y chicos. Demos la bienvenida al Dr. Juan Porras, que nos hablará un poquito más sobre la importancia de la nutrición. ¡Bienvenido al programa! ¡Buenas tardes, Yanira! Y a todas las chicas y chicos del segundo año secundario. Mi primera consulta es, ¿qué pasaría si no tomamos desayuno todos los días? ¿Cómo afectaría a los sistemas encargados de la nutrición? Si los estudiantes no toman desayuno, tendrían a corto plazo cansancio, falta de concentración, dificultades de memoria, olvidarían todo con facilidad, debido a que el cerebro requiere de glucosa y ésta es obtenida a través de los alimentos para que pueda funcionar adecuadamente y a largo plazo te puede predisponer a infecciones porque tus defensas bajan y también puedes sufrir de enfermedades del corazón, diabetes y obesidad. En los adolescentes, ¿cómo identificamos la carencia de nutrientes? Identificando el color de la piel. Esto lo podemos ver en las mejillas, en el pabellón auricular, en los labios, en las palmas de las manos, en el lecho unguial. Esto nos hará sospechar de que tú puedas estar teniendo anemia y lo tendremos que confirmar con un análisis de sangre llamado hemoglobina. Asimismo, debemos identificar caída del cabello, debilidad de este cabello, cambios de color de tu cabello y las uñas también las tenemos que ver si éstas están débiles, frágiles y si tienen líneas blancas, lo cual nos hace sospechar de que tú estás teniendo poca ingesta de proteínas en tus alimentos y también poca ingesta de minerales. En uno de ellos muy importante, el zinc. Gracias. Tengo otra pregunta más. ¿Cómo se puede conseguir una salud integral? Esto está relacionado con los estilos de vida saludables, siendo tres los más destacados. Uno, comer sano, con alimentos saludables frescos, naturales y variados. Dos, una actividad física regular de por lo menos 60 minutos diario. Y tres, un sueño de 6 a 8 horas sin interrupciones. Muy bien. Gracias, doctor Juan Porra. Creo que hemos comprendido que nuestra nutrición nos ayuda a poder prevenir enfermedades para estar bien de salud. Exacto, Yanira. Para eso necesitamos cuidar nuestra salud integral. Sí. Y lograremos esto cuando estemos en un equilibrio entre factores físicos, biológicos, emocionales, mentales, espirituales y sociales, que nos permita tener un crecimiento adecuado. Así es. Y la Organización Mundial de la Salud ha identificado algunos hábitos que debemos desarrollar para conseguir una salud integral en nuestra adolescencia. Como podemos ver ahora mismo, podemos realizar acciones positivas, como cuidar de nuestros cuerpos, manejar el estrés mental que podemos tener o reconocer nuestras emociones y cuidar de ellas para tener buenas relaciones con nosotros mismos y con las personas que nos rodean. Estos son algunos de los tantos hábitos positivos que nos ayudarán con este propósito. Bueno, profesora. Creo que hemos aprendido bastante el día de hoy. Antes de terminar el programa, tenemos algunas preguntas de las chicas y chicos en sus casas. Aunque ahora que las estoy leyendo, creo que el Dr. Juan Porras nos podría ayudar en esta ocasión. Excelente idea, Yanira. Vamos a hablar con él. Dr. Juan Porras, tenemos un par de preguntas de las chicas y chicos en sus casas que pensamos que podría responder. Hola, Yanira. Hola, profesora. Hola, Dr. Porras. Les tengo una pregunta. ¿Qué pasaría con el organismo si no elimináramos los desechos que se generan producto del metabolismo? Yanira. Lo eliminamos a través de la orina. La orina se produce en los riñones. Este es un órgano que cuando se enferma deja de producir orina y al generar que no se produzca esta orina en el niño y en el adulto puede producir que este se hinche sus pies, su cara, los párpados y en ocasiones todo el cuerpo al no poder eliminar el agua. Asimismo, como no se pueden eliminar esos desechos producto del metabolismo, puede aumentar la uria y la creatinina en sangre y a ello le llamamos retención mitogenada, produciendo en las personas alteraciones en el ritmo del sueño, confusión, confusión, fatiga y en los cuadros más severos llevarnos a estados como el coma. Tenemos una pregunta más para usted. ¿Los hábitos de nutrición que tenemos ahora mismo marcarán una diferencia cuando seamos grandes? ¿Cómo? Una reflexión adicional. Comer despacio es necesario para saciarnos más rápido, por lo cual se recomienda que el tiempo de comida dure un mínimo de 30 minutos. Al comer rápido no nos saciamos y al poco tiempo tenemos hambre y volvemos a comer y picoteamos y picoteamos todo el día. Ambos hábitos son inadecuados. Producirán riesgo de sobrepeso, obesidad y enfermedades al corazón. Tener buenos hábitos con estilo de vida saludable va en tu niñez a garantizar tener una buena calidad de vida sin enfermedad cuando seas adulto y cuando llegues a la tercera edad. Muchas gracias doctor Juan Porras y muchísimas gracias profesora por habernos acompañado el día de hoy. Muchas gracias Yanira y muchas gracias por la oportunidad de compartir con todos ustedes, chicas y chicos. Un abrazo y que tengan un hermoso día. Gracias a ti Yanira por toda la energía que depositas siempre en cada programa. Hasta la próxima. Bien chicas y chicos, hemos llegado al final del programa de hoy. En esta ocasión hemos comprendido cómo funciona el proceso de la nutrición en nuestro cuerpo, la relación de nuestro sistema digestivo, respiratorio, circulatorio y excretor, necesarios para transformar y asimilar los alimentos, con el objetivo de obtener energía y los elementos necesarios para el buen funcionamiento de nuestro cuerpo. No se olviden de cumplir con el reto de hoy, que es explicarles a sus familias la importancia de alimentarse para lograr un funcionamiento correcto de nuestro organismo.